sobre la mucosa y las glándulas mucosas de las vías aéreas. Este moco, este esputo, es un moco, ¿no? Que es una mezcla de proteínas y lípidos. Y también, además, una solución de agua y electrolitos. Este moco contiene musinas. Esta musina, bueno, este... Están, digamos, sobreexpresadas, asociadas a ciertos cánceres. Las musinas y el agua van a jugar un papel importante en la eliminación de materiales extraños de estas vías aéreas. El moco se compone principalmente de agua en un 95%, la mayoría de los cuales está atado a un tel discoelástico que contiene el musina. Como les decía, las musinas son grandes glicoproteínas, son ricas en hidratos de carbono, se producen intracelularmente, y están dentro de gránulos, que durante la exocitosis van a ser secretados en forma condensada. Las musinas secretadas forman un gel y tienen esta propiedad gelatinosa que permite interactuar con los cilios para efectuar la limpieza mucosiliar. De las musinas secretadas, tres van a aparecer en las enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias, la MUC 5AC, las células calisiformes epipeliales de las vías respiratorias, la MUC 2, la MUC 5B, en la glándula de las células mucosas, células mucosas. Las musinas, miren, las musinas, nosotros tenemos 19, 19 genes, que son responsables de la codificación de las musinas. O sea, tenemos de la MUC 1, MUC 2, MUC 3, hasta la MUC 20. Las principales musinas secretadas en las vías aéreas, acá están, que es la MUC 5B, y la MUC 5AC. Y la MUC 2 también, sino que esta MUC A2 también es secretada en el, por el intestino, por el intestino. En los adenocarcinomas, por ejemplo, hay una producción aumentada de musinas, también en el cáncer de páncreas, en el cáncer de pulmón, ¿no? Que sería el caso también de la clase. También cáncer de mama, de ovario, de colon. Y también están aumentadas las expresiones de musinas en el asma, en la bronquitis, en el EPOC, la fibrosis quística. En el asma, en lo que estoy diciendo, bronquitis, EPOC, fibrosis quística, está aumentado el MUC 1 y el MUC 4. Y son marcadores diagnósticos para la ocurrencia de procesos malignos. ¿Cuál es el MUC 1 y el MUC 4? Entonces, teníamos que la composición del esculto, bueno, es una hipersecreción de MUC, ¿no? Que es una característica de estas enfermedades que hemos dicho. Además, se encuentra la bronquietácea y los pólipos nasales. Los estímulos que inducen las musinas, también pueden ser bacterias, pueden ser virus, como dijimos, alérgenos, humo de cigarrillo, contaminantes del aire, irritantes mecánicos, el estrés oxidativo y otras, como las citoquinas. El MUC, su función es proteger las vías respiratorias, de la deshidratación y de agentes infecciosos o tóxicos que hayan sido inhalados. En las enfermedades de hipersecreción de MUC, el exceso de mucosidad, lo que va a hacer es proteger las vías respiratorias, no va a cumplir su principal función, sino va a ser un obstruyente, va a afectar el aclaramiento mucosiliar y va a promover la inflamación causada por estos materiales tóxicos infecciosos que se han inhalado. Hay varios métodos de recolección del esputo. Preferiblemente, no se hace con el paciente en ayunas en la mañana, sin que haya tomado nada. Se le pide que espectore lo más profundo que pueda una respiración profunda y que luego trate de eliminar. Y se le pide que se haga en tres días diferentes, tres muestras diferentes. El esputo, como se contamina con las gérmenes de la boca, ¿no? A veces se tiene que tomar cierta recomendación para evitar esta contaminación. Una, que esté en ayunas, la otra es que haya enjuagado su boca solo con agua, no con antisépticos, sino con agua nada más, para eliminar un poco la flora de la cávida oral, provocar la espectoración medial de la tos profunda y depositar la secreción siempre usando tanto para muestras, en este caso también los frascos con boca ancha y tapa rosa. Para decir que una muestra de esputo es una adecuada muestra, es una buena muestra y no solo es saliva, nosotras al llevarlo al microscopio para un examen directo en un aumento de 100, lo que se tiene que ver la calidad del esputo es verificar que tenga más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales por campo. Entonces, cuando tiene más de 25 leucocitos y menos de 10 células epiteliales en un campo de 100, se dice que es una buena calidad, no es solo saliva. La cantidad que se le pide, ¿no? Es un aproximado de cuánto, cuánto, hasta cuánto el fresquito, hasta cuánto es necesario espectorar una cantidad aproximada de lo mismo que se pide para la orina de 5 mililitros, como mínimo. Porque si, o sea, como mínimo, si le vamos a pedir más, lo probable es que sea saliva. Entonces, la espectoración puede ser espontánea, debe ser eliminada por el paciente mediante la tos y recogida en un frasco estéreo, ¿no? Que se le da para el efecto, ahí previamente rotulado. Es importante la colaboración del paciente para obtener una buena muestra de buena calidad, ¿no? Porque con eso se puede hacer un buen examen y llegar a un buen diagnóstico. Se le pide que espectore lo más profundo que pueda y que van a ser tres muestras que se le va a pedir. Esa es la espontánea. Ahora es la inducida. Ahora, cuando el paciente no puede espectorar, ¿no? Se le, digamos, se le ayuda, digamos, nebulizándolo con una solución salina tibia a 37 grados centígrados que también puede tener un agente homopolítico como la N-acetil-L-cisteína al 20% o glicerol al 1%. La finalidad es para fluidificar la secreción que tal vez, como decíamos en el Epoch, en las bronquitazias, en el asma, la secreción está, digamos, tan condensada que obstruye y tal vez no puede o también en ciertos pacientes que no pueden espectorar por sí mismo, entonces necesitan cierta ayuda. Entonces, lo que se hace es nebulizar. Si no da resultado la nebulización, entonces también se hace una aspiración gástrica. Se utiliza, como decíamos, el esputo normalmente es deglutido, entonces se recolecta del estómago. Se utiliza para recolectar el esputo deglutido durante la noche. ¿En qué pacientes? Mayormente, pues, en los seniles, en los niños que no pueden espectorar, niños pequeñitos, menores de 3 años, bueno, otro tipo de pacientes, ¿no? Que no, ni nebulizándolos, ni tienen la desfibración, ¿no? Espontánea. Entonces, se obtiene en la mañana antes que se levante el paciente para evitar que el estómago esté vacío, o sea, apenas se despierta con el esputo que dio durante la noche. Se coloca una sonda nasogástrica, se instila agua destilada por la sonda y se aspira unos 20 a 25 mililitros por la sonda y esta muestra se envía al laboratorio. Otra forma es la aspiración transtraqueal. Esta aspiración se realiza con una aguja fina, no a través de la tráquea, que su fin es aspirar la secreción, la ventaja es que está libre de la contaminación orocaligia y va a emplearse en infecciones graves. Cuando la muestra obtenida por el método de espectoración inducida espontánea, no ofrece resultados fiables. O cuando se sospecha de una infección por anerobios, ahí se usa la aspiración transtraqueal. No se debe realizar en pacientes que tienen diátesis hemorrágica porque podemos empeorar la diátesis. Tampoco se debe realizar en pacientes con tos no controlable o no controlable o en hipoxia aguda. La complicación es que se puede producir en un enfisema subcutáneo. Otra técnica es el lavado bronco alveolar. El lavado bronco alveolar, bueno, consiste en usar un instrumento llamado fibro broncoscopio, con el cual vamos a tener una menor posibilidad de contaminar la muestra y se va a usar en pacientes que están inmunodeprimidos y también en pacientes con amonías atípicas, en caso de infecciones micóticas, en no cardosis. En esos casos se va a utilizar el lavado bronco alveolar. El material tomado por broncoscopia se denomina así, lavado bronco alveolar. Si se favorece la formación de secreciones por la introducción previa de soluciones, igual cuando usábamos la sonda estenasogástrica, previamente se coloca una solución salina, se va a favorecer entonces que se forme secreción, luego se va a aspirar y el material obtenido se va a denominar lavado bronco alveolar. Otra técnica cuando han fallado o no es posible realizar los anteriores técnicas para toma de muestra de escuto es la aspiración percutánea con aguja. Se utilizan cuando fallan los demás métodos o también en caso de pacientes que, bueno, han dado un diagnóstico con los métodos explicados anteriormente, pero se ha aislado tal vez algún germen, pero ha habido un fracaso terapéutico probablemente porque ha sido una contaminación, un resultado falso positivo, probablemente no se ha visto ningún crecimiento o un resultado falso negativo, entonces se procede a la aspiración percutánea con aguja. esta muestra carece de posible contaminación porque no se toma del tracto respiratorio, sino se va a realizar directamente de los campos del paréntema pulmonar. Lógicamente es un procedimiento más riesgoso, más invasivo y se tiene que hacer con una guía radiológica. También se debe usar anestesia local. Se utiliza también cuando no se llegó a un diagnóstico, el paciente está delicado y está en peligro su vida y es de suma urgencia dar con el diagnóstico. La función pulmonar se sustituye por la toracotomía, a veces no es suficiente la aspiración percutánea con la ufa, sino en algunos casos se va a tener que hacer una toracotomía, es decir, se va a cortar con un bisturí, no una pequeña incisión en el tórax para obtener una pequeña porción del tejido parenchimal pulmonar. Ese sería ya el extremo, ¿no? Si no es posible tampoco la aspiración con la ufa. Entonces, en caso de la tuberculosis, pues tenemos que es una enfermedad antigua porque así se han visto en las momias signos de tuberculosis óseas. No solo tenemos el micobacterium tuberculosis, sino también la tuberculosis causada por micobacterium bovis, micobacterium africano, micobacterium microtium, micobacterium canetium. Con el aumento del VIH ha habido un ligero descenso de la incidencia de la tuberculosis, pero hay aumento en las resistencias al tratamiento de la tuberculosis. Tuberculosis tiene un impacto muy importante, no por la gran prevalencia, porque es grave. Más en niños pequeños e inmunodeprimidos, fácilmente se disemina, es difícil su diagnóstico, tiene una latencia prolongada, su sintomatología es muy inespecífica, tiene baja sensibilidad microbiológica, tratamiento es difícil, ¿por qué? Porque es prolongado, a veces el paciente no cumple los seis meses de tratamiento, es difícil. También la formulación pediátrica, hay resistencias al tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para diagnosticar una tuberculosis? bueno, se hace la prueba, la más conocida es la prueba de tuberculina o el PPD, ¿no? Otra prueba que se hace es los IGRAs, son las siglas en inglés de interferón gamma release y SAI, ¿no? Es la prueba de interferón gamma, en castellano es la prueba de liberación de interferón gamma, que indica infección por micobacterial tuberculosis. A ver, una definición que es contacto o exposición a tuberculosis a aquel que se produce en persona expuesta a tuberculosis pero que todo tiene negativo, clínica, radiografía, mantus, hígras, todo negativo. Una infección tuberculosa latente es un individuo asintomático con mantus, con la PPD o hígras positivo, clínica, radiografía de tórax, negativo, es una tuberculosis latente. La enfermedad tuberculosa es cuando tiene todo positivo, tiene clínica, radiografía de tórax positivo. Una tuberculosis multirresistente es resistente al menos a isoniazida rifampicina y hay también tuberculosis extremadamente resistente, ¿no? O sus siglas acá están extremadamente resistente. Que puede ser la multidrogo resistente más la resistencia resistente a más a uno floroquinolona más al menos un fármaco de segunda línea intravenosa. Entonces tenemos que la tuberculosis mayormente pues es pulmonar, ¿no? Le sigue la linfática y en último lugar están de las meninges, la miliar, la intestinal y otros órganos. entonces los pacientes pueden ser expuestos, infectados o enfermos. Se hace la historia clínica, la historia de contactos, los factores epidemiológicos, los signos y síntomas clínicos como son tan digamos no tiene signos específicos, ¿no? Los síntomas pueden darnos una sospecha, más bien de sospecha. Este diagnóstico, para llegar al diagnóstico se le va a realizar las pruebas del PPD o también si es posible la prueba del interferón gamma. Se va a ver si hay alteraciones radiológicas y si se puede detectar microbiológicamente a vacío. Tenemos que la prueba de Mantux, bueno, el PPD tiene una sensibilidad del 85 a 90%, pero tiene falsos positivos por la vacuna, ¿no? De Calmet-Gerín. Se necesita un periodo de tiempo entre 2 a 12 semanas después de la infección para que esta prueba de PPD de positiva, si está antes de las dos semanas va a salir negativo, va a ser un falso negativo y representa el desarrollo de inmunidad celular frente al micobacterio, si es que saliera positiva. La vaciloscopía se puede hacer no solo del esputo, también se puede hacer del jugo gástrico también, sino que su sensibilidad tanto en esputo como en jugo gástrico, la vaciloscopía es bien baja, menos del 50%. Puede ser 80% en lactantes, pero cuando tienen una enfermedad muy avanzada. en el esputo inducido o del aspirado nasoparingeo, también la sensibilidad es menos del 50%, de 30, 40%. En el PCR de tejidos y fluidos, la sensibilidad es de 50, 60%, radiológicamente se puede encontrar en un 75% y TAC en un 90%. Y también se puede hacer la histología del tejido, del paréntesis. con la coloración si el Nielsen también podría encontrarse al vacil. Entonces, tenemos que el PPD, el PPD pues es la reacción de Mantux es un método diagnóstico de tuberculosis que va a consistir en la inoculación intradérmica del derivado proteico purificado. Presenta resultados falsos negativos en quienes? En los pacientes desnutridos, en pacientes con TBC severa, en uno de deficiencias como el HIV. Además, tiene resultados falsopositivos en ámbitos en que existe una alta prevalencia de micobacterias no tuberculosas y en poblaciones que han recibido la vacuna BCG en los últimos 10 años. Si uno ha sido vacunado dentro de los 10 años le va a salir falsopositivo. Otra desventaja es la variabilidad de la medición de la reacción interobservador, o sea, es un poquito subjetivo, ¿no? La medición del observador. La jeringuita que se usa es de 0,1 milímetro, dos unidades de tuberculina PPDRT 23. Estos ERT-23 y PPDS son diferentes lotes y presentación del derivado proteico purificado purificado. Y esta es su equivalencia. La pápula tiene que ser de 6 a 10 milímetros y se mide desde el, digamos, si es una circunferencia o media ovalada, se mide el eje más ancho. La lectura es a las 48 a 72 horas, como decía, va a salir reactivo dentro de las 2 a 12 semanas, antes de las dos semanas va a salir falso-negativo y la induración es en milímetros, no en cruces, sino en milímetros y es, la medida es en el eje mayor de la pápula. Hay otras, hay otras técnicas para detectar este tuberculosis, como les decía el IGRAS, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que el IGRAS se basa en el principio, en el principio por el cual los linfocitos T de un individuo que ha adquirido la infección por micobacteria en tuberculosis va a responder mediante la secreción del interterongam ante el estímulo de los antígenos específicos in vitro y las ventajas son que va a evitar el efecto bóster. ¿Qué es el efecto bóster? Es el efecto subjetivo que tiene el que mide la pápula para evitar ese efecto bóster. El resultado es más rápido, en 24 horas. bueno, tenemos que el vacilo calmetterin, ¿no? Que es la vacuna que se aplica, es del micobacterium bovis. Entonces, tenemos dos tipos de higras de interferon gamma. Tenemos el cuantiferon TB Gold Intu y el T-Spot TB. Estas, este examen, digamos, tiene muchas ventajas sobre el PPD. El cuantiferon TB Gold, para realizar la prueba, lo que se va a usar son tres tubos, ¿no? Que sirven con el kit, que vienen con el kit de reactivos. uno de los tubos va a influir los antígenos tuberculosos específicos. El otro es el tubo problema y el otro va a contener este el tubo control negativo. En total, nosotros vamos a necesitar solo tres mililitros de sangre, un mililitro por tubo. La sangre es extraída directamente posteriormente previa agitación y centrifugación, ¿no? Se va a obtener el plasma. Este plasma se va a emplear para realizar el ELISA o enzimo inmuno ensayo, que va a detectar y cuantificar el interferón gamma liberado por los limpositos del paciente. El Tesco TB es un poco más laborioso y utiliza más sangre, utiliza de 8 a 10 mililitros de sangre, pero tiene ciertas ventajas sobre el cuantiferón TB. Es recomendable el Tesco TB para el ámbito hospitalario, especialmente en pacientes con inmunodepresión o en valoraciones previas que han tenido terapias con inmunos opresores y anti interferón alto. Entonces, tenemos que la ventaja de LIGRAS es que tiene una sensibilidad mayor, ¿no? De 67, 87%. En caso de síntomas subjetivos de un resultado negativo no va a excluir la tuberculosis. También su especificidad puede llegar al 100%. En cuanto a la especificidad, bueno, el PPD sí puede llegar, ¿no? 60, 80%, pero en sensibilidad el PPD, pues, no llega ni al 50%. La especificidad es superior al MAD, entonces, es una gran ayuda en los vacunados con BCG. No va a discriminar la infección latente, ¿no? Y la enfermedad. Bueno, faltan estudios en inmunodeprimidos para predecir la progresión a la enfermedad o para ser monitorizado. No sabemos si se va con el tiempo, hacerle un examen, ¿no? Podría negativizarse con el transcurso del tiempo. la ventaja también es que el resultado puedes hacer un examen de escuto en pacientes por lo menos en tres días diferentes. En el IGRAS es el resultado más pronto, solo es necesaria una visita y el resultado sale en cuatro horas. La interpretación, bueno, es más objetiva, no solo es visualizar y medir la pápula, sino es más objetiva. hay acá un control positivo y negativo, es más específico como vimos, tiene también digamos detecta micobacterias atípicas y BSG. No sabemos si podría todavía servir para una monitorización, no provoca el efecto bóster, el efecto subjetivo. Bueno, el inconveniente pues es que es más costoso, ¿no? Es porque la lectura se hace en un equipo automatizado y necesita personal que esté calificado, puede haber resultados indeterminados, puede usarse como un examen complementario al BPD y bueno, podría ser superior, como decíamos, en la vacunación reciente por BSG que va a dar en caso de BPD va a resultar falsos positivos si es que se han vacunado dentro de los 10 años y también en caso de que haya una micobacteria atípica. Entonces, teníamos que el esputo tiene que ser en tres oportunidades tres días diferentes, difícil de usarlo en niños pero se puede usar con otras técnicas que conversamos. Igualmente en jugo gástrico se toman tres muestras en caso de niños se tendría que usar una sonda nasogástrica. el medio para cultivar micobacterium es el medio Logo-Einstein y el resultado es en cuatro o seis semanas acá tenemos la atención de Siel-Mielsen hay métodos automatizados para cultivo también que es el BACTEC que es más rápido que de dos a tres semanas la mitad de tiempo también se podría hacer un PCR que da una mayor rentabilidad también con tres pruebas PCR también es más específico su sensibilidad similar o algo mayor que la atención el PCR es rápido aumenta la rapididad diagnóstica en menos de siete días y permite el estudio de sensibilidad y sonia y acida y refampicina en todos en todas las pruebas en todos los exámenes que hemos conversado siempre es obligado hacer estudios de resistencia o toda vez que encontremos y tratemos un paciente es obligado a hacer estudios de resistencia bueno este es en cuanto al estudio del SPUT